Dale el Kraken. Dale el Solstice, que es una pistola pero de energía. Dale esto. Empiezo a pensar que es por la munición. La pistola del Kraken lleva 6,5, lleva 6,5. Es mi fan, es mi fan. Necesito que alguien me edule, ya está bien. Necesito que alguien me haga la pelota. Soy como Richard Gere. Que me hagan la pelota. Y porque no hay un nivel más. No le puedes decir, dan más. ¿Puedes dar más? Vale, 7,5. Ahí, 6,5. Si le doy munición de 6,5. Voy a probar sin darle nada. No se equipa, no se equipan las armas. Pero voy a darle munición a las pequeñas balas. Como digas, algo bonito al fan se pone de rodillas y no apreza. Pues ha empezado una conversación diciéndole, no estás interesado a mí, ¿verdad? Y me he asustado porque he dicho, hostia, no, porque igual, igual va la conversación por un sitio por el que no quiero ir. No sé, ¿le vamos a darle 20 balas? Tengo 1804 balas, ¿vale? Dale 20. 50, ni para ti ni para mí. No, es que era por comprobar si hacía el cambio, pero veo que no. Igual al guardar partida o dejarlo, tal vez si lo dejas. Me quiero pues decirle, tal vez si en la nave le dices, quédate. ¿Le has dado que hay que pelarme? ¿Tienes algo en mente? No. Sí. No me jodas. O sea, en su inventario. Mierda. Se puede equipar la mochila. Tócate los cojones. Menos mal, tío. Gracias. Gracias por decirme, lo había visto. Por no leer. Maldita sea. Ahora, ahora, ahora. Y la mochilita también. La mochilita en teoría la lleva equipada. O sea, en teoría, yo he dicho que la equipen. Y ahora, ¿por qué usa esa arma? ¿Por qué le he dado munición de 6,5 milímetros y esta lleva munición de 6,5 milímetros? ¿Es eso? Porque yo no le he dicho que equipa esa arma. Yo le he dicho que equipe. Sí, es por eso. ¿Y si le quito la munición? A mí. No la equipa. Encima tengo que dar la munición. Tócate los cojones. Esto ya no me gusta. Hay un buco gráfico que cuando no lo usas, desaparece. A ver, yo sí que he visto que la mochila... Bueno, la barra. La barra de propulsión. Es lo que desaparecía cuando no la usas. Pero no he visto la mochila. Ese buco que no corrijan. Que no me gusta que me parezca la mochila de cuando piso. Me asustaba. Pues no vamos a darle munición. Imagino que la de 6,5 milímetros será la... La inicial más... También podría darle armas que no voy a utilizar. Como escopetas o cosas así. Y darle munición de escopeta. Le voy a dar 100. Vale. Venga, 171. Y ya está. Da miedo cuando está sonriendo y se pone en serio de nuevo. Da un poco de... Da un poco de cringe. No se está amaneciendo. Tampoco es necesario que pongas la linterrita. Vale. En teoría queda uno o dos enemigos. Quedan varios, eh. Esto no ha terminado. Esto no ha terminado. Veamos. Esto es lo que te decía. Depende de donde vayas y lo que vayas a hacer. Pues te vas a encontrar más o menos acción. Aquí he llegado a un sitio en el que hay acción. Vamos. Bueno, family, me las piro que mañana... Bueno, family, me las piro que mañana hay que probar. Que empiece la liga. Pues me voy a ir a probar. Nooo. ¿La liga? ¿Qué liga? La que tengo es que ir colgada, diríamos. Ver al fan este con la pistola siempre me da un pequeño infarto. Y si le dices una bala al seguidor, le explicaría cómo se hacía en la fiesta de Skyrim. Sí, también, también. Lo que no sé es si... Se gasta las ciento setenta y una que le he dado. O siempre con que le des una bala, él ya tira. ¿Sabéis? ¿Y si en realidad el fan hace todo eso para que agarras confianza y pueda apuñarte por la espalda? O es un espía de una sociedad secreta. Le puedo dar. Lo que pasa es que él no se muere, creo. Creo que no se ha muere. Creo que no se muere. Voy a pillar cosas que tengo al fan. Y le puedo dar cosillas. Venga. Vamos a entrar en Excel. Y vamos a hacer nada. Otro ordenador que no tiene absolutamente nada. Como siempre me fascinan los soniditos de los menús. Los soniditos electrónicos. No sé. Igual... Nadie se fija en eso, pero... Me gusta. Vale. La máquina expendedora la utilicé sin querer. Y dije... ¡Hostia! A ver qué sale. Y no salió nada. Vale. No sale nada. Me parece increíble estar a tu lado respirando el mismo aire. Quiero hasta la última molécula. Ya somos dos. Tres. Vale. Perfecto. ¿Qué puedo hacer? Una propulsora. Tira. Vale. Vale. Me sirvo. Vale. Fiammerita. Fuera hay un montón de cosas por ver. Vale. ¿Qué es esto? A ver. Interruptor. Veamos. Se viene. Parece que es un traje. Creo que es un traje. Es otro de pizza... Ah, la mala. trajesito caja de munición experto no puedo ver no puedo ver esto es demasiado para mi fusil de rebeza épica esto para vender es de 7.77 y es la que utilizo yo darle el fusil a este hombre si, es la que uso yo no lo conviene no entiendo lo de las cajas lo de las máquinas flutuas con que propósito es para reírte de mi la mete mucho ahí estamos cuidado con la precisión tiene que estar totalmente cerrada el visor cámara en el contraje de minería créditos muchos créditos casco espacial de minería una y arroyo agua pillo vale y mi pregunta es inmaculadancia 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 voy a darle bueno y sobre el orcobo este me lo guardo este me lo dejaré en el inventario creo de momento hace que los los recursos pesen un 25% menos me encantó ni hasta ahora necesito en algún momento puedo cambiarlo y ahora el fan adelador avísame si te apetece seguida no lo equipa bueno igual aquí es porque no necesita equiparlo comprobaremos después cuando veamos otro planeta pero es posible que sea por eso por cierto zombie, ¿tu viste el otro día el canal de registro de discord? no sé si es que no sé si comentaste algo ah perfecto aquel 27 perfecto ¿viste lo que había? correcto café café uff café se vende muy bien un sándwich de queso vale perfecto perfecto voy a pillar mierdas estas porque te va dando te va dando te va dando voy a cocinar guapa cocina chula cocina chula no puedo usarla no porque no porque por no porque los directos a veces a veces ya sabes a veces son especiales y nunca se salen siempre hay que hay que tener ojo a mi sol a dormir mira a dormir a descansar ahí eso es me despierto comida descanso gratis vale y ahora mi idea es si yo hago así y hago así ves explorado explorado creo que va por loot tiene que ser es que va por loot porque esto es enorme y no me creo que aquí no haya explorado todo por zonas es posible que haya una especie de de cofre o algo así sabes en este caso caja industrial donde puedes encontrar un montón de cosas mira escopetas este la podría ser una escopeta alfante sabes es un sitio donde te encuentras con esto y ahí ya está explorado al cien por cien le voy a dar alfante escopetas coachman Grendel este fusil Grendel está modificado a ti y ahora le quiero dar munición de cartuchos de escopeta vale lo que no es lo que no sé si son los 15x25 o los sin carcasa bueno es los dos y ahora vamos a decirle que se equipe el coachman a ver bueno buena charla será difícil mejorarla está muy guay el scopeta la skin no es vulgar vale pues está explorado al menos dentro hemos pillado lo lo tocho sabes inspección juntos gente limpiad la habitación después de cada uno eso hace algún tipo de soja si mil veces os lo dije chicos de dejar de beber tanto ahora mirad dónde estamos el espacio y el alcohol no se mezclan whatever mam lo que digas lo que digas mamá qué más por qué tenemos que hacer habéis escondido mi lápiz este no es divertido es tocha eh el scopetón sí vale vamos para afuera vamos para afuera si soy capaz de encontrar la la salida vale qué os parece tiene que estar la puerta de esta es la última parte eso es de hecho yo vine de aquí no es el revés he hecho el revés ahí está pues alcohol y espacio son divertido pues la verdad es que sí pues la verdad es que sí ya me dirás es que esto está en teoría ya todo explorado pero explorado no explorado no está lo que pasa que como os digo la exploración en estas zonas o sea la exploración completa en cada zona imagino que se basará en que hayas pillado un ítem en concreto que hayas abierto un cofre en concreto otro cartel del lápiz vale pues vamos a otro sitio recordad que estoy en busca del bioma ese o sea del bioma digo yo de la flora la flora que me falta vale voy a avanzar tengo aquello desconducido tengo aquello desconducido así que voy a ir a la zona de realizaje de la frontier y estaré imagino más cerca vale voy a descubrir ese sitio es decir ese hay varios aquí y haré después la questline principal es decir más con la escopeta. prueba a hacer tú eso, lo que ha hecho él con la escopeta. el que ha traído, pues lo de disparar desde 20 kilómetros y hacerle one shot. creo que aquí la flora que hay son ese tipo de raíces, son de ese tipo de floras. lo único que puedo hacer es tirar el mapa, el planeta, y buscar una zona, sondear y ver andaya, pero donde hay más zonas como... que puede parecer que hay zonas de flora, pero creo, si mis cálculos no me fallan y aunque selecciones un lugar del mapa que tiene agua, cuando aterrizas la nave no estás en un sitio con agua, estás en un sitio rando. o sea que esto no es que esto imaginemos que esto es agua, imagino que será agua sí, de hecho hay agua, sí, está aquí, agua. A mi no no es argón, argón, agua, agua y argón, o sea, lo azul clarito es el agua. pues, según tengo entendido, si yo selecciono meterme ahí, justo al lado del agua esta, cuando llegue allí sale otra cosa. ¿Neptuno es todo agua? agua, no. agua ninguna. Fauna ninguna, flora ninguna, agua ninguna. No lo sé, es hielo, temperatura hélida, atmósfera hidrógenica. magnetosfera, tipo gigante de hielo. guapísimo, los planetas, los planetas. pero bueno, haré la prueba, comprobaré eso. le daré caña a la zona donde está el agua, igual crece una flora especial a la del agua, en Kirit, y comprobamos que al aparecer en una zona de agua, es zona de agua lo que apareces o no. depósito a las profundidades del océano, otro igual, otro como el otro. cuidado. esto está allá, esto está allá. vamos a hacer eso, voy a hacer eso. desconocido, a mil metros. malisa, malisa. eso que escucho es del viento, imagino. me voy a levantar a enemigos con la pistolita. no sé cuántos enemigos me faltan por aumentar el rango de pistola. dentro de los de 50. son muchos. tiene sentido estar a la zona... tiene sentido está... está a tomar por saco del sol. y puedes utilizar en plantas de gas, jupiter, etc. en gaseosos no. desconocido, 400 metros. desconocido, 800. obvio. me gusta ir cambiando los sitios. no sé. podría pillar un marcador otra vez y con la... con la nama un poquito más cerca. pero prefiero hacerlo así. porque puedo encontrar por el camino algo. porque hay zonas que no están marcadas en el mapa. o sea que no se marcan como zonas especiales por descubrir. unos depósitos, un pequeño campamento, cosas así. aparte de lo que tienes que desbloquear, lo que tienes que sondear. los de 4 metros que comen, pues imagino que comerán algas. o la propia fibra de las raíces de polvo que hay aquí. vale, es otro bioma de estos. del océano. se viene. mi tonel. perfecto. acechador crit. esto ya lo tenía... ya lo tenía descubierto todo. relájate. relájate amigo. esto es una putada tío. porque ahora he llegado aquí y digo va. ya tengo uno más. y ahora veo otro por allí. para descubrir. vosotros sois así también como yo. cuando llegas a un sitio. que acabas de descubrir. y dices venga va me voy. y ves otro. mierda. y dices mierda. otro sitio. y ahora tengo 3. ¿sabes? pero bueno de eso se trata. de esto va. de eso van estos juegos. parte de. lo bonito de ellos es perderse. perderse por el mundo. perderse. en los ojos de ella. decirle que la amedad es para siempre. que no tenga miedo. que tú estás ahí. vale. ahora sí. me da igual que hay otros sitios. voy aquí. exploro lo que es. y voy a la cuesta del principio. a hablar con Sara. yo también voy a dormir amigos. buenas noches. y disfruta de juego. bien. descántate. gracias por venir. vamos cerca eh. voy a quitar esa en una cueva o algo así. o karate. ah no. otra zona del océano. bueno esto va dando experiencia pero realmente tampoco sé qué uso puede llegar a tener. ¿sabes? tengo que matar a este hombre para poder irme de aquí. vale. vamos directamente. al sitio. ahí. deje buenos noches por favor. gracias. te juro por mi vida. que porque lo he leído mal. porque lo he leído así. ¿sabes? como cuando te comes un spoiler igual. porque. si no tú hubiese leído eso en otra voz. diferente. y lo sabes. de hecho igual. igual conociéndote. igual hasta. igual hasta. lo has escrito. con la intención. de que te leyese. eso con una voz especial. ¿me equivoco amigo? no me equivoco. vale. vamos a hablar con Sara. Sara goza. a su servicio comandante. Sara ha estado. hostia. saludo. Sara. venga. despierta. holgazán. bueno. nos ponemos manos a la obra. o aún no hay algo más. está muy agobiada. es que esta mujer. nadie la saca ya. de paseo. todo listo. vamos a ponernos a investigar a la vieja usanta. los artefactos son relativamente inertes una vez extraídos de la roca. lo que significa que la gente puede pasar al lado sin saber lo que son. he avisado a mis contactos por si encuentran objetos extraños de metal. ¿Sabes por qué? creo que conviene avanzar en la questline principal. porque hay muchas cosas que como que no que son vitales. pero que es interesante ir descubriendo a nada. pues la principal para poder hacer en la exploración. se escucha bien. se escucha bien. se escucha como flojo. pero eso no es todo. quiero aprovechar la ocasión para ver cómo te las apañas. y que descubres más sobre nosotros. no voy a separarme de ti. seremos un equipo hasta que encontremos un artefacto. o nos quedemos sin pistas que seguir. vale. he entendido tú y yo hasta conseguir ese artefacto. resita esa incómoda. habrá que ir al TAMC. veamos en la oficina de reclutamiento de la vanguardia. donde trabaja mi contacto. escucha. me da igual lo que fueras en el pasado. o lo que hagas cuando estés fuera. siempre que no traigas a los guardias de las CU a nuestra puerta. cada miembro de constelación actúa por cuenta propia. ¿entendido? ¿correcto? ¿entendido? no parece muy sensato una oficina de reclutamiento. ¿a qué te refieres? ¿te da igual que robe algo siempre que no me pillen? me refiero a que constelación tiene varios miembros que no siempre han estado en el lado correcto bueno, eso pasa siempre. asumimos riesgos. varios de los miembros han estado en el lado correcto. sí. no es un tema de audio. es un tema de... de que en este frame... esta imagen en concreto. a cambio te damos la libertad de usar tus propios métodos. bueno, está bien. bien. vamos a dar una vuelta por nueva atlántida. ¿te parece? ¿por qué me toca currar? no voy a perder Darkscrot. o sea, Pedro a veces creo que... mire, mire. está curioso, porque digo... de momento no me he encontrado ninguno. sé que irán a poder haberte alguno y tal. pero han sido así de momento. de cosas así... a ver... Sara... para... 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 ven aquí... ven aquí... ven aquí... ¿lo vienes? eso es... vale... vámonos... venga... tiene problemas alas, no juzgues. pero a veces creo que viene como del futuro. me arrepiado. vamos con el contacto de Sara. el contacto de Sara estará... el contacto de Sara estará... el contacto de Sara. el distrito de TAMK. a ver si me deja más cerca. está guay la ciudad, esta ciudad está muy chulo. sí, pero... como dice... me voy a perder a Dutch Crot. en inglés te refieres a mí. y me esperaba... pensaba que ibas a pedirme que hiciese un roleplay o algo. tienes vacaciones el día 7. trabajas mañana. mañana trabajas. muchísimo ánimo Pedro, sí. Sara... con qué exploración espacial... has pensado alguna vez en unirte a la vanguardia? ayudar a las colonias unidas? ganarte unos créditos? conseguir la ciudadanía? no sé si lo habéis visto este día. no sé si lo habéis visto. no sé si es el problema. ¿Qué es lo que está pasando? no sé si lo habéis visto. jajaja jajaja jaja jajaja 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 a mí, ¿dónde está tío? Hostia, no sé cómo se hace. quería crear un un abrazo, Pedro un abrazo, tío, descansa quería crear un clip venga Dante, un abrazo descansa, buenas noches, tío no, me refería a a que ha dicho como una frase como frase y media con esa sonrisa o sea, rollo José Luis Moreno ventiloquo total me ha hecho gracia y he hecho un clip pero se ha copiado con el cortapapeles en fin, no sé como lo he hecho quería enseñaros esa parte porque ha sido verdaderamente gracioso tómate tu tiempo pues sí que quiero unirme a la OneGuardia gracias a como una especie de de soldados soldados chú, 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 chú excelente habrá que hacer algo de papeleo una orientación sobre las CU aprobar un examen y completar una misión de prueba tenemos que comprobar que podrás apañárselas ahí fuera hazlo bien y enseguida estarás ahí fuera manteniendo la paz bueno recuerda John le necesito de vuelta en cuanto le hayas puesto ese modelito tan molón tranquila Sarah no me olvido de ti ni de nuestros asuntos de después te lo prometo lo primero es lo primero ve a la sala de orientación e inscríbete en el terminal de registro las miradas son inquietantes y las sonrisas y tal están muy bien hechos pero claro en español cuando ves que está hablando con la boca cerrada da miedo da mucho miedo las expresiones fáciles están muy bien hechas vale no, no, no quiero seguir haciendo la misión o sea tengo la misión registrada de la vanguardia vale subred ultra que es una misión de facción creo correcto primero paso ponerme a la vanguardia registrarme en un terminal es una de las facciones que hay no sé si puedes no sé si puedes estar en todas a la vez mirad mirad lo que he hecho o sea he hecho tres misiones dos actividades y una misión con todo lo que llevo la exploración la exploración me mata me mata vale voy a seguir haciendo la misión y si voy a ir a hacer la principal ya vendrá a hacer esta la vanguardia vale ahora tenemos que tratar asuntos de constelación está muy bien que tenga relación sabes que relación las conversaciones antes de que trates de convencerle de que se una a los marines muy bien eso es lo que me da miedo un voluntario de la vanguardia llamado Moala ayuda a patrullar el viejo barrio Sol, Marte, Neptuno ya sabéis el sistema de Sol eso es lo que me da miedo con las narices para acabar ahí nació y se crió en Marte tampoco hay mucha gente a la que le importe se dice que ha estado presumiendo de cierto adorno de metal ante los terrenos la voz que hace de Sara no sé quién es ¿sabéis quién es? hablaremos con él seguro que podemos hacerle una buena oferta el sistema de Sol tiene muchos planetas pero un veterano como Moala pasará a menudo por Cidonia ¿te refieres a los bares ¿verdad John? no pasa nada por despejarse entre patrullas es que no me gusta nada no, o sea no me gusta nada es es como que no me transmite ¿sabes? no me transmite nada muchas gracias por el John ¿John? ¿Chema John? ¿Es John Tual? John Tual suena un poco a a Rosa Melana o algo así ¿sabes? sí, John Tual ¿qué? ¿a dónde voy? ¿abajo? ¿dónde hay que ir? bueno lee lee dráguen lee pregunta por Moala en Sidon no sé si me gusta en la de la guardia ya que tal vez no se puede hacer fue visto por qué la vez porque dentro existía la de Sol en Sidon y la ciudad chuntual ¿por qué no puedo salir? es Bethesda es que tienen 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 ese toque tío los juegos de Bethesda es y ponle lo que quieras ponle un traje espacial ponle una mesa aquí con queso cheddar podrido ponle lo que tú quieras pero es que es la marca tío es la marca es especial es especial este se parece un montón a alguien alguien famoso vale a ver vamos a a ver lo que quiero al distrito de las nubes en Sidonia me ha dicho en Sidonia pero Sidonia es en la propia ciudad es en la propia ciudad no perdón me siento la vanguardia sí tengo mucha curiosidad por hacerlo es que está es de abajo tiene que ser al centro no entiendo nada o igual tengo activa la de la vanguardia pero bueno ella está en la vanguardia la persona que hablamos está en la vanguardia vale que cabrón ahora sí ahora sí que guay esto hay que registrarse aquí estación de la antena ahora antes no me lo marcaba antes no me lo marcaba ahora nabo a veces me encuentro con paredes invisibles ¿sabes? ¿lo puedo pasar? ¿lo puedo pasar? ¿sabes? espacio puerto ahora sí ahora sí ahora sí es mujer pobre se marea tómate biodraminita esa ¿qué cositas? ¿en serio? ¿en serio? mierda tío pues de verdad no sé no sé cómo no sé cómo no sé cómo lo he visto no sé qué demonios he hecho o dónde he mirado tal vez desde allí no lo podía mirar o algo así bueno tenemos a Sara tenemos a afán no sé por qué estaba esa puerta cerrada venga despeguemos así también veis cómo despega la nave te voy a poder ahí ahí te veía la moda encima de un mando de control bombi venga despeguemos venga que vida no hay más que una escudo desactivado hasta el infinito hasta el infinito y más allá si es que tengo de hecho no sé no escudo eso es de hecho lo de alt no sé qué nos falta la cruceta aquí acabas vale vámonos dónde hay que ir me ha dicho que estaba en sol ves pues no sé qué me estaba marcando antes ciudadano no sé qué me marcaba antes rumbo a marte consumo combustible ¿es el cerco de marte? sí alfa centauria solo sí clac clac gravity jump se viene se viene a atención está entrando en espacio de las colonias unidas mantenga el rumbo y prepárese para la meta de rodillas perdón todo listo te damos la bienvenida a marte ir a marte el otro día vi la escena de this is uranius de licuance vale estamos en Cidonia Cidonia en marte bonita bonita Cidonia comprueba el sellado de la plaza el polvo es muy invasivo bueno, tú sí que eres invasiva estúpida bien qué bonitas vistas del cielo marciano bien sinceramente me sorprende encontrar un sitio tan encantador en esta ciudad tan sosa me doy propaganda como es la publicidad como es la publicidad para que te fijes tranquilos ya llegamos hola seguramente es por aquí pero yo como siempre voy por donde no es venga eso es perfecto perfecto Cidonia eje central que es una ciudad como subterránea o algo es un rollo bunker Cidonia es un rollo metro no está maletro con panales con el centro pero que es mucho más con el centro se puede decir que en las plantas barras no queremos quitarme esa imagen no sabes que venimos de mi lejos cuánto dinero nos hemos dejado en llegar a este piñazo estoy rolleando nos dijeron que aquí había trabajo si me preguntan qué tal el mar te digo que esto es un martirio ha sido un poco Raider esto ha sido un poco Raider ha sido un poco Raider ha sido chiste Raider si 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 me preguntan qué tal trabajar en Marte en vez de estar pulverizando rocas en el quinto pino digo que es un martirio si está está hasta los cojones está hasta el papo moreno de trabajar y de vivir aquí en Marte está hasta el papo de currar el planeta rojo ahí está un drómeda que aclar ¿qué pasa? 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 ¿qué brazo? ¿qué brazo? no he visto nada vale, ponme una copa busco a alguien de la mujer llamada Moara un rumor local a ver aquí aquí que está bueno que está bueno ¿eh? tú ponme lo que tengas primero el rumor pero si se lo soltara a cualquiera primero a mi bar el personal dejaría de contarme ya pero esperaba que me dijeses si alguien necesita ayuda o si alguien necesita ayuda ¿sabes? para darme bueno, es algo que respeto vengan porque no voy a contarle de nadie tienes razón no pretende defenderte bueno, es algo que respeto no lo supones lo sabes y más te vale recordarlo si quieres seguir bebiendo en mi bar está empezando a... está empezando a caer mal este hombre si lo sé empiezo con esta frase lleva tiempo sin meter se fue de patrulla y desde entonces no ha vuelto ya pensaba verter una copa al mar sombrío esa es otra me acabas de decir que no le cuentas historias a nadie y te pregunto por Moara que seguramente es un personaje importante y me lo explicas todo ¿sabes? si conoces su ruta de patrulla podríamos dar con él no pienso abandonar un sol grande ambiente y vamos a dar con él el espacio puede ser muy cruel tendrá problemas o algo peor espera, el mar sombrío ¿se te ocurre un nombre mejor? ¿se te ocurre un nombre mejor? ¿para qué? se refiere al espacio exterior ah, vale señora vale gracias, gracias 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 Sara eh... que gusta patrulla espérame que la he oído después de la tercera o cuarta ronda no hablaba de otra cosa y con ese bozarrón que tiene a ver me encantaría echar una mano a un compatriota de Marte sobre todo si ha desaparecido pero... tiene deudas pendientes y no sabe si va a volver son muchos créditos, vale lo he dejado pasar demasiado tiempo porque es un habitual pero si me quedo sin ese dinero tendré problemas ¿qué me dices? tu compañero puede hablar en tu nombre lo que dirá está escrito junto a su nombre vale eh... ah, está bien esto está bien vale pues no pensaba darle 2.500 créditos la verdad eh... persuasión tengo... hay una perk que te permite tener más éxito y tal está muy bien va por intentos está muy... lo de la persuasión está bastante chulo pero voy a aprovechar que tengo esta opción nueva que es que es el amor ganable por mí al fin y al cabo Sara Morgan es una persona importante en Constelación es la... es la directora es la jefa asa y Sara le comenta que déjate de historias y admite que estás mintiendo cállate Sara abierta vale, está muy bien que lo que dice ya podéis marcharos ahora mismo de mi bar está muy bien está muy bien que la frase que dice sea la que había escrita que eso pasaba eh en algunos juegos que... ostia que rabia me da que se escuche a veces como se escucha esta mujer se escucha como una caga a veces se escucha súper cerca y a veces vale o sea que ahora puedo reducir el precio son mint puede que necesite ayuda no deberías ponerle el precio persuasión voy a intentarlo esa es la señal de que empieza el momento de persuasión vale y aquí dice tienes tres turnos tienes uno en verde que te dará más dos o sea tienes que llegar a cuatro vale aquí abajo está son cuatro rayitas pues en tres turnos tienes que llegar a cuatro si llegas a cuatro lo has conseguido en verde en verde es no sé si es cien por cien pero vamos que lo consigues seguro sabes hay mucha probabilidad el amarillo es el que vale imagino que habrá algún rojo no sé no lo he visto aún pero bueno vamos a intentar dos y cada frase te da opción a más diálogos que te importa más el nombre o la vida demora ya ya te entiendo vale pues si mira corre el primer documento que pasa aquí igual me excedería con un más seis más cuatro imagínatelo ahí el sobre aquí estás tú tenemos que sacar más pasta y más dos igual somos las únicas personas que voy a encontrar este es como un poco más racional ha sido fácil es mentira es mentira solo intento ganarme la vida sabes la última vez que vino ahora no paraba de vociferar sobre la señora amor sin una canciones y esas cosas vale venus somos un planeta no una ruta de patrulla entera pues es lo que hay vale está bien nos las apañaremos ve a venus ve a mar un segundo ve a venus alejarnos demasiado de la nave en serio en serio me estás contando eso y ahora porque me ahora porque me hace subir malazaker la porqué tengo que subir ahora tía tengo que hacer algo especial qué quieres que haga en serio crees que tengo que bajar de la nave a ver la canción suena al extremo pero si estoy dentro de la puta nave da igual da igual da igual me gusta eso no te da la nave no sé porqué ahora tengo que pillar la nave a ver a ver vamos a sentarnos un poco a ver a ver a ver a ver cuéntame la memoria que tal de no fue visto por vida de oportunidad en dos de mis semanas sí y voy a la venus vale sí, sí la frontier lo que tú quieras se ha rayado que me he ido desde allí a ver voy a despegarla son debido mucho menos puede ser que tenga que esperar un poco más voy a de 13 en otro sitio que no sea ahí me cae mal este sitio puede ser puede ser habla con sangre eso es lo que tenía que hacer que te ha estado con el mundo es lo que te ha hecho fervientes seguidores de una deidad que llaman la gran serpiente devoradora de infieles dejaré que adivines que ocurrirá si nos descubren nos atacarán dudo que sepan dónde está el de la vanguardia que hacen los plantillas que se ponen cerca ves la nave de mohara de la vanguardia por ahí no pero creo ver otra cosa que lo sabría hay una baliza satélite de las ceu pasando demasiado cerca de las naves varum si si nos acercamos lo bastante a ella podríamos descargar sus registros para descubrir a dónde se dirigía el de la vanguardia hay que llegar a esa baliza sin que nos ataquen voy a disparar esos fanáticos son una amenaza para todo el sistema relaja son tres naves contra una es mejor ir a mínima potencia e intentar colarnos con muerte no repararán en nuestra presencia mínima potencia si no queda otra usamos la fuerza vale minimiza la energía del sistema de la nave para evitar la detección los sistemas como las armas y los escudos son más fáciles de detectar vale para lograr el máximo sigilo apaga todos los sistemas salvo una o dos barras de los motores y mantente lo más lejos posible de las damas enemigas sitúate dentro del alcance de 500 metros de la baliza satélite para poder activarlo hostia eso está guay estamos a mínimos ya de hecho ahora estamos a mínimos voy a velocidad igual voy un poco igual voy un poco lento igual voy un poco lento igual voy un poco lento vamos a acelerar un poquito que os parece lo máximo que puede ir es a 24 si a 24 de velocidad vamos de ahí si ahí está mejor él me ha dicho uno o dos al motor si meto más al motor la velocidad máxima será más alta pero tengo miedo que me pillen aunque sea uno o dos es un puedes utilizar uno o dos si quieres dos no te van a pillar es igual automático voy a tirar una o dos y aumenta pues casi el doble casi el doble un poquito así epic con la calma no sé si imagino que esto es un aprende a usar el sigilo con la nave o es un hazlo así que te van a pillar igual si es un poco como para probar pero te van a pillar igual pero está bien saberlo estamos tranquila de la baliza bajamos la velocidad dando motor perfecto se viene verás que ahora me van a ver no 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 mal asunto abandonaron la tierra y todo lo que había a su alrededor hace mucho tiempo y los astilleros antiguos están repletos de espacistas y chatarreros no y ahora que tengo que hacer veras que no va galáctica vale no lo ha dicho no en ningún momento creo no 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 es que es nueva galáctica nueva galáctica en navat raus h phen cadenas 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 ¿no es donde es? ¿será aquí mismo? ¿dónde estoy? ¿será aquí mismo? pues hay ganas de darles, eh? me sigue marcando la baliza ¡uh! dios, nivel 14 nivel 14, no, deja, deja no tienen que verte a ver, vamos a dejarnos aquí voy a alejarme porque no me fío en nada y como siempre voy a atrezar al planeta que me diga que tengo que volver a subir al nave y me diga dónde está el objetivo probablemente eso es salimos a ver, salimos no estaba marcada, ¿por qué no estaba marcada? o sea, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿por qué no estaba marcada? mi nave mi nave mi nabo sol sol de la astillera nova galactic si, si ahí está, en la tierra la luna la luna la luna la luna la luna la luna bueno bueno la luna la luna la luna super luna veamos si muere la vanguardia esta el astillero olvídate de encontrarte a facto, yo quiero caminar sobre la luna ¿qué le pasa a la luna? ¿por qué no nos marchamos? ¿por qué nos marchamos? es verdad, ¿por qué nos marchamos? y de su atmósfera se desparra mejor el espacio wow, tengo curiosidad por ir a la Tierra 50 años para evacuar el planeta para gestionar el éxodo dejamos aquí, espero poca cosa bueno, habrá que visitarla, quiero visitarla ya me imagino, ya me imagino que la cosa no será puedes atracar en casi todas las estaciones estelares y naves que veas y subir a bordo, para ello deberás seleccionar la nave en tu HUD y acercarte a ella lo suficiente como para que aparezca el aviso de atracar perfecto, pero antes vamos a aumentar los escudos vamos a aumentar la balística y los láseres misiles, motores en 4 y agárremela un rato motores en 5 atracando eso es lo último que voy a hacer quería alargar, bueno llevamos 4 horas quería hacer 5 pero es que me duelen mucho las piernas o paro o hago una pausa y estiro las piernas y vuelvo o lo dejo directamente pero es que necesito estirar las piernas, estirar en la espalda y las rodillas como están roto al mismo... vale me dirás atracar atrácame atrácame... qué guapo el estirio qué guay uy ¿y dónde está lo de atracar? ¿y ese es el remote que me ha hecho? ese es compartir tu cuenta para que él pueda jugar se viene se viene ahora ahora hay que atracar la nave, no os preocupéis que dragón la atraca vamos a bajar el motor vamos a bajar el motor hay que fijar atraca bien el DLC vale Embarcar, desacobrar, levantarse y embarcar. Me gusta esto. Me esperaba más la imagen. Wow, Dead Space. Dead Space pero en el piso de la Mari. Vale, me esperaba un... Sí, es verdad. Me parece que los pacistas estaban rebuscando cosas por la zona y alguien vino a saludar. Algún pirata o algo. Los pacistas también me he encontrado. Iba corto de ganzúas, pero últimamente me estoy encontrando muchas. Justa que celebro. Vale, esta puerta se puede abrir. Pero, ¿y si hay una llave cerca? ¿O un...? ¿O un algo? Por aquí no se le fue. ¿Por aquí? Esa no podía, pero esta sí. Sí, hay enemigos. Lo que no sé dónde, pero hay enemigos. Estos están muertos. Cadáver de pacista. muestra isla. Yo creo que está por aquí. Aquí tiene que haber alguien. Le cago en mi vida. Mira. indicios de batalla. no, indicios de batalla no, otra cosa que se están dando en rey ostias. gliptic, perfecto. como un falla, sin apuntado. tú le das con la mira ahí, y ahí sí, pero voy a matar al tío con la pistola. tengo que matar enemigos con la pistola. me gusta más ir a mire. las armas que estoy escogiendo van al rango también me molan. pistolas, mi intención es pistola, francotirador. las armas de arraño. pistolas y francotiradores. distancias cortas melee, distancias medias pistola, distancias largas... distancias cortas sniper sniper ay, puta tío. estás duro, cabrón. estás duro. venga, muérete. sigamos. cuidado. porque no estoy dando. porque estoy apuntando en su cabeza y no le estoy dando. o sea, ahora 38 de 50. me faltan 12 enemigos. con la pistolita. cuidado que tiene una escopeta de sombra. las escopetas las carga el diablo. este... este avanzo... o sea, el otro sí. el otro sí que puedo. la sí que puedo. pongo con los dos, pero... necesito... no sé, debo ser imbécil porque... diría que le he dado todas, pero... necesito también matar a gente con la... con la melee. el movimiento del bloqueo no... 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 no soy capaz de apreciarlo, por eso. o sea, en teoría cuando tú haces así bloqueas con el... con el arma. pero no soy capaz de... de ver el efecto del bloqueo. me repliego. me repliego. hostia, pues aquí hay más people. vale. una de esas. imagínate. no es imposible. capitalista. nivel que? parecía nivel 15 ahí. vale, vamos a tomarnos... es momento de tomarse... Bueno, botiquín, obviamente, pero me voy a tomar algo para... Algo para el daño. Mira, es imprediminable. Voy a tirar la buena. ¿Te acercan a mí? Sí. Vamos a ver. Estábamos. Sí. Ven aquí. Me he calpillado aquí. Estas buchitas que lleváis equipadas las tenéis rotas. Las tenéis totalmente rotas. Vale. A ver si me encontró el gerente aquí. La pistulita. Ven aquí. Hay que bajarle el escudo suficiente para poder hacerle daño. Vale. Me estoy dejando sitios que probablemente tendrán botiquites. De momento tengo, pero creo que me quedan dos. Sara, apartate del medio, de verdad. Los enemigos aún quedan. Necesito limpiar esta zona. No me quedo tranquilo hasta que lo limpio todo esto. Abajo, ¿no? Mira aquí. ¿Vas a la fondo? Mira. Piñón, piñón. Piñón, piñón. Piñón, piñón. Piñón, piñón. Piñón, piñón. Piñón, piñón. Vale, otro. Ya me importa, a ver. ¡Uy! Cuanta gente aquí. Mira que te matan, de verdad. Cuidao, cuidao. Grande. Lleva el 11, de puta madre. Uh. Qué buen ma... Qué buen... Qué buen... Qué buen modo. Cuidao, ahí nos estamos forrando de cosas legendarias. Vale. Vale. Perfecto. Azul. Vale. Mato a estos dos y me voy. Limpio, despejo la zona de enemigos. Y me pierdo. Es que no me muestro. Ya no puedo estar así. Me duelen las rodillas. Me duelen las piernas. El glano, el culo. Vamos a seguir de aquí. Vale. Voy a matar a estas dos personitas que me quedan. Y mañana seguiremos desde aquí. Vale. Un segundo, porque me han dado cosas y quiero equiparlas. Por ejemplo. Me han dado... Objetos no me han dado. Casco, no sé qué. Vale. Traje. Pues mira, el traje es el mismo. Lo único que mejora es... Ese aéreo, creo. Ah, no, 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 no. Cámara, lo único. Te permite fundirte en el entorno. Antiséptico. 25 resistencia a la transmisión aérea. Y devolución 4% de probabilidad de devolver ataques. Hostia, qué guay. Vale. Me lo he quedo. Hombre, normal llevas casi 5 horas. Las rodillas son de plástico. Sí, es que... Yo lo tengo que olvidarte. Sí, sí, sí. Bueno, pero hay mi objetivo. Hacer 5 horitas como mucho. Lo que pasa es que así no puedo. Sin este, sin la tela verde, sí. En la tela verde puedo estar aquí de noche. Pero con esto. Bueno, dos. Me quedan dos. Dos. Tres. Hostia. Tres, digo. Tres, ¿sabes? Digo tres. Tengo una tabula. Píjala. Tengo que matarlos con la pistola. Bueno. Tengo que matarlos? No, porque es necesario matarlos para poder avanzar en el nivel. Que por cierto, tengo un nivel nuevo. Fíjate. Claro. Ah. Cuatro. Me quedan cuatro para rango dos. No tengo nada mal ya. Tengo flair. No. Rango dos ya lo tengo. Tengo un rango dos. Sí, tengo un rango dos. Sí, 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 sí. Y este me quedan 18. Por eso, las armas cuerpo a cuerpo infligen un 50% más de daño y sufren un 15% menos de daño. Que este es igual que este, pero el doble. O sea, este es 25-10 y este es 50-15. Estamos hablando de un 75% más de daño de armas. Y aquí recupera salud. Este rango es brutal. Recupera salud un 10% de tu salud con cada bajo cuerpo a cuerpo. Esto está muy bien. Esto está muy bien. Voy a guardarme ese puntito. Ese puntito de subida nivel voy a guardarme. Y creo que ya está. Notas... Notas... Os estáis dispensos. Vale, tabla de minero. Esta es la que me han dado ahora. No es que quiera agafarlo, pero al carajo he encontrado la beta madre. Esto hace que todo haya valido la pena. Las noches en vela, el aislamiento, partiendo del lomo trabajando, los invulnerables fracasos anteriores. Nada de eso importaría. Lo único en lo que puedo pensar es en cavar más y más hondo. Solo unos pocos metros más y seré más rico de lo que jamás creí posible. Toda mi vida me he traído hasta este momento. Vuestro secreto. La entrada es la tripulación, lo entiendo, pero el diablo comenzó. Suplica, toma, prestado, robo, mata, para llegar al de Nébola, 1B. Intentamos abrir un puesto secreto. Cartrek, muchísimas gracias. Gracias por ese follow, bienvenido. Si no vienes aquí, te arrepentirás el resto de tu vida. Vale, creo que me ha gustado ver más enemigos. Veamos este secreto. Está muy bien porque es un sitio secretito. Vale, esto está guay. Esto es muy de juegos de veces. Es que te encuentras un ítem que es una misión de tal, no sé cuánto. Está guay, está guay. Vale, lo que os decía. Creo que todos los enemigos que había están muertos de esta zona. Lo que pasa es que me ha parecido ver más. Me ha parecido ver más. Entonces toca explorar. O sea, toca... Echarle un ojo a todo esto. Vale, explorar bien esta zona, ver todo lo que hay. A ver si podemos sacar de provecho algún ítem antes de ir a lo que es la sienta zona. Dices, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a dejar directo aquí. ¿De acuerdo? Si juego por mi cuenta, exploraré un poco todo esto. ¿Vale? Voy a intentar... Bueno, voy a intentarlo. Voy a... Todo lo que sea historia principal. Exploración, sí. Exploración, sí. A veces juego por mi cuenta que... Ya os lo aviso que será poco, ¿eh? Porque ahora ya estoy trabajando. Ya he empezado a trabajar. Entonces, a partir de ahora cuando juegue... Si juego yo por mi cuenta, sean momentos muy puntuales y... Difícil. ¿Vale? Pero... Si juego por mi cuenta, no avanzaré nunca en la quest principal. ¿Qué pasa aquí? Que estoy en una zona cerrada. Y en esta zona cerrada, estamos avanzando en la quest principal. Entonces, lo que voy a hacer yo es... Si juego por mi cuenta, exploraré toda esta parte previa a la quest line principal. Y mañana en directo, seguimos hasta... Seguimos en esta parte. ¿Vale? Seguimos avanzando. ¿Vale? Esto es lo que haré. Vale. El directo ha durado 4 horas y 41 minutos. Entonces, de todo esto, yo lo partiré en Ozos. Y lo iré subiendo a Youtube. ¿Vale? La primera vez que te llamas... Que te llamas... Que me llamas... Que te llamas Kartrek en vez de Kartrek 0. En vez de Kartrek... Ah, Kartreko. Todo el mundo me llama como el Pokémon. Es que yo no soy... De Pokémon conozco muy poco Kartrek. ¿Sabes? O sea, no hubiese dicho... Yo hubiese dicho Kartrek 0. Pero... Normalmente lo que son números... No los digo. A no ser... Claro, en este caso... No hubiese deducido que era una O. Es un 0. Pues mira... Yo lo he visto como 0 y he dicho Kartrek. Bueno... Tienes que decirme... Llámame como quieras. Tú puedes llamarme como quieras. Y ya está. Bueno... Babys... Que... Resumen de todo... Resumen de todo... Que estoy muy contento. Vale... De como... Al menos de poder jugarlo tranquilamente... De olvidarme ya de la mierda del rendimiento... De historias... No sé qué... Y sobre todo de poder... De poder disfrutarlo con vosotros. ¿Vale? Llegué al final del directo. Sí, sí... Llevamos ya casi 5 horitas y... Y... Mañana más. ¿Vale? Los sabados aprovecharé. Los sabados... Viernes depende. Pero los sabados seguro aprovecharé y haré directos más largos. Entre semana ya que estoy trabajando... Los directos serán un poquito más cortos. ¿Vale? Un poquito... Están las 12 más o menos. Vale... Eh... Chicos... Chicas... Cuidaos muchísimo. Mañana nos vemos. De acuerdo. Eh... Seguiremos aquí en... En la zona este. En la cuisla principal. Y hasta donde nos lleve... La vida. ¿Vale? Cuidaos mucho. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias por acompañarme. Y... Me llamo más. Bueno... Hasta luego. Cuidaos. ¿Vale? Me llamo... Salud... ¿Que esto?